¿Y dónde hacen chico-choco? Porque no, no. Cocinemos con Mariela, quinta temporada. Es presentado gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia. Señores, bienvenidos a Cocinemos con Mariela. Qué gusto poder tenerlos, como siempre, en mi cocina. Con los mejores invitados del Ecuador y también internacionales. Así que el día de hoy, hoy, el día de hoy, hoy, Cocinamos un dulce, para variar. Y nuestra invitada, fantástica, linda, puro corazón, pura alma, realmente una persona que conozco casi desde que nació. Con ustedes, Úrsula Estrengue. ¡Bravísimo, Úrsulita! Úrsula Estrengue, chao. Mariela querida. La puedo saludar porque ha tenido unas 50.000 veces COVID. ¡Se ha vacunado! ¡Se ha vacunado! ¡No, de verdad, suerte! ¡Me puedes abrazar! ¡Ursulita, cómo vas! ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Muchas gracias! Te cuento que hoy día tenemos un invitado muy especial, y es mi hijo Ricky, porque él quería estar en esta entrevista. ¿En serio? ¡Te lo juro, te lo juro! A él también lo conozco desde que nació. ¡Exacto! Desde que estaba en tu panza. No, claro, sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que realmente... Ah, no, tenés razón. Es que ella y yo parreamos juntas en CRD Televisión. No te hagas. Sí, es verdad. Y después en Radio Fuego, pues. Y después en Radio Fuego, lo cierto. Sí, yo trabajé en los inicios de Radio Fuego. Claro, tú eras buen dato, pues. Claro. O en Radio Fuego también era buen dato. También. Dios mío, es que tú has estado... Oye, yo vi tu currículo. No sé, ¿en qué momento has hecho tanta cosa, Úrsula? ¿En qué momento hemos hecho tantas cosas? Claro, pero tú has sido hasta actriz. Trabajaste con Efraín Ruález en Beto el Feo. Claro. Yo estaba atrevida realmente a decir... Parode de novelas. Pero tú has hecho también teatro, ¿no? Con José Miguel Salén. Con José Miguel Salén, con Santiago José Miguel, lo de los 80. También. Que la vamos a hacer ahora. Otra vez. Otra vez. Así que ahí te pediremos una entrevista para hacer la... Pero encantada. La socialización respectiva. Encantada de la vida. Ahora, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención cómo empezaste tú en la televisión. Casual. Casual, porque tú... A ti no se te ocurría. A pesar de que eres tan intrépida, no se te ocurría hacer televisión o cantar o teatro. Porque era súper tímida, súper callada cuando era adolescente, más chica. Riki, siéntate por favor, que ese movimiento... Ese movimiento de cadera. Vamos a ver que nos ayude a cocinar. Este rojito. Qué bello que es. Cada día es más guapo. Bueno, ya. Y entonces... Y fue el casualidad. Que a ti también hablo pelado. Pero tampoco así. Muy pelado. Me pongo nerviosa. Mariel haciendo Mariela. Se ve una cosa naranja y ¿qué? ¿Por qué no me he vestido? Ah, es un trapo. Es que tú me has hecho relajo, hermano. Tú has venido a la hora que te he dado la gana. Perdóname, Mariela. Oye, tú realmente has alborotado. Es que soy una esclava de mi trabajo. Oye, esta capacidad de la tuya para trabajar me encanta, Úrsula. Muchas gracias. Esto de diversificarse y hacer mil cosas lo tengo desde que era chica, pero ahora ya me canso. La diferencia es que a mí me canso. Pero igual lo hago. Oye, me has dicho que no ves. Me has dicho que te cansas. Oye, por favor, Úrsulita. Estás saliendo como un pelado y me dices todas estas cosas. No, pero me siento renovada. Eso sí. Ok. ¿Cómo? Requisar. No, no salgas. Quédate aquí, por favor. No me dejas ser. No me dejas ser. Después del beso, por favor, Andréa no me perdona nada. Bueno, está bien. Cuéntame, ¿por qué te sientes renovada? Me siento renovada porque estoy viviendo un momento lindo de mi vida. ¿Qué vas a cocinar, ñaña? Ah, ya, voy a ser un dulce de leche. Un tema que es tradición en la familia. Cuando me llamó Tati y me dijo... Tranquila, tranquila que tengo puesta el... Pero está cuerpísima. Es un vergrado. Es más reje que nunca. No se me ve nada. Ok, cuéntame, cuéntame. Ya, ¿te llamó Tati? Me llamó Tati y me dijo... Ursulita, ¿qué te gustaría preparar? Entonces le dije, a ver, algo rápido. Que no me distraiga la atención porque María la de ley me va a estar preguntando cosas mientras yo estoy cocinando. Entonces para que la receta me quede bien no tiene que ser algo muy complicado. Claro. Entonces pensé en una receta que es riquísima y que es tradición en la familia. Que mi mami la hace pero le queda más rica que en cualquier pastelería famosa del mundo. Y es un dulce de leche. Un dulce sencillo de leche que tiene poquitos ingredientes pero que su sabor es... Nada, se te sana el alma, ese saborcito espectacular. Como lo hace Irma. Como lo hace Irma. Que Irma también la conozco de toda la vida porque es hermana de una tía a la que queremos con nuestra vida pero que ya no está en este mundo. Una mujer que realmente dejó muchas enseñanzas. Una tía chava maravillosa que no está físicamente mía, pero sigue estando en nuestro corazón y estará por siempre. Ay sí, yo creo que eso es uno de los episodios más tristes que podemos haber tenido nosotros como sobrinas porque realmente ella no debió haber sido tan pronto. Pero hay gente que se va pronto. Sí, es verdad. ¿Te pasó? Me pasó, me pasó y a partir de eso creo que te replanteas un montón de cosas y te cambia la visión de la vida y entiendes que la vida es súper frágil y que la vida es corta y que los momentos si no los aprovechas te pueden mirar. Sí, cuando murió tu ex Iván, tú te arrodillaste y le pediste a Dios que te dé larga vida. Sí, le pedí que me dé larga vida porque yo sentía que mis hijas eran pequeñitas y que todavía necesitaban el acompañamiento de sus padres y dije... ¿Y cómo fue su momento? Cuéntame, porque fue el minuto que te cambió la vida. Totalmente. Yo me puse de rodillas y le dije que me llene de sabiduría y de fortaleza para poder salir adelante, sostener a mis hijas, para poder acompañarlas mucho tiempo, para que me dé salud y fuerza y para poder también tener la sabiduría y las palabras precisas, el don de consejo. Por eso mi mamá me dijo que, me dice no, no dejes de pedir cada uno de los dones del Espíritu Santo para que te acompañen. El de la fortaleza, el de la sabiduría, el don de consejo, el de temor a Dios. Ajá. Me lo sé. Y son los que pido todos los días que me sigan acompañando y que me sigan fortaleciendo. Claro. Pero fueron momentos muy duros donde tú querías ser perfecta, Úrsula. Y eso es agotador y eso es imposible. Eso es súper difícil. Creo que, y nos pasa, creo que muchísimas mujeres que queremos que todo salga perfecto con nuestros hijos en casa, con el trabajo. Y eso es imposible y es agotador. Entonces, cuando decidí y entré en esta transformación de mi vida, decidí soltar, poner en manos de Dios, confiar y aceptar la vulnerabilidad, aceptar que yo sabía hacer ciertas cosas o podía hacer ciertas cosas, pero que otras a lo mejor no me iban a salir tan bien. Déjame ver el platuaje, por favor. Y que estaba bien. Y que estaba bien que las cosas no salgan bien. Aquí está. Un día a la vez. Un día a la vez. Ese fue tu lema y todo. Cuando yo digo un día a la vez me acuerdo de Úrsula Stringer. O sea, ese ya es tu lema. Mis hijas me dicen, mami, tu frase. Esa es tu frase verdadera. Sí. No la inventé yo, pero yo la aprecé y la difundo porque a mí me ha servido. Y se ha convertido en una filosofía de vida. Fue a partir de la muerte de Iván, en esto que hablamos de la fragilidad de la vida y la vulnerabilidad, que entendí que el tiempo es hoy. Que tenemos que vivirlo hoy, no aferrados al pasado, ni con la ansiedad que nos trae el futuro, sino hoy, aquí y ahora. Yo te entrevisté varias veces y tú tenías realmente una entereza. O sea, tú nunca lloraste. Ahorita los ojitos se te pusieron medio aguados, pero realmente sí te puedes controlar. Yo soy un desastre. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se murió el papá de los chicos. Marielita me encerró en un baño allí en la clínica. En el momento en el momento en el momento. Y me dice, mami, cuando lo cuento me da la gana de algo. Marielita, quiero que tú no te mueras. O sea, mira lo que tú dices, cuando yo leí tus notas, yo dije, wow, es lo que toda madre sola, con hijos chicos, anhela. Y a mí me pasa cuando yo me enfermo, yo siento que mis hijas se angustian demasiado. Ahora que me dio COVID, por ejemplo, me dice, mami, estás bien. Mami, pero la saturación, y estás respirando bien, y te sientes bien, y sí estás comiendo. Entonces yo sí siento, hasta ahora, ha sido así desde que partió su padre, hasta ahora, que ellas se ponen nerviosas, inquietas, cada uno lo demuestra su estilo, pero sí se preocupan. Y Cristina es chiquitita. Y creo que lo entienden así. Cristina es chiquitita. Tiene 10 años, ya ha crecido. No, no, Cristina es chiquitita. Está chiquita, pero quedó de 3 años cuando murió su papá. Entonces, sí fue complejo. Sigue siendo, hay momentos en que sigue siendo complejo, pero, bueno, Dios me ha fortalecido y yo creo que también me ha dado unas hijas maravillosas que a veces ellas me dan lecciones de fortaleza y de vida. Oye, a mí lo que más me llama la atención, todo el mundo te critica de que Isaac es muy pelado, de que no, que Úrsula, que en qué momento salió esto de Úrsula, porque tú eres tan rectita, Úrsulita, en todo. Yo te digo lo que yo sentí cuando vi esa foto, porque fue un domingo. ¿Qué sentiste? Que tú amaneciste con eso, hermana. Yo de todo el mundo, de todo el Ecuador estaba como loco. ¿Qué le pasó, Úrsulita? Se rayó mal. ¿Qué le pasó? Eso pensás. ¿Qué le pasó? Y yo te quedo concierto, loca. Claro, claro. Y eres psicóloga. Entonces, yo digo, ¿qué le pasó? Qué lindo que es no ser perfecto. Ajá, ajá. Pero tú crees que... Me encanta, es liberador. Ya, pero ¿por qué eso es imperfección? Exacto. ¿Pero por qué eso es imperfección? Exacto. Porque quizás ser perfecto es hacer las cosas que todo el mundo espera y es agotador hacer las cosas de tal forma que tengas que ceñirte a un patrón de... o encajar en un patrón social de perfección. Pero lo que voy es que tus hijas nunca criticaron. No, jamás. Jamás, de hecho. A ellas no les inquietó la diferencia de edad, a ellas no les inquietó el impacto mediático que esto tuvo. Tampoco. A ellas lo que les inquietó cuando ya nos sentamos a conversarlo fue esta persona que de alguna forma ingresa a esta dinámica de esta familia, cómo nos va a afectar a nosotros en nuestro tiempo contigo. Exacto, exacto. A ver, Ricky, ven acá. Dime a ti qué te inquietaría de yo salir... Ve acá. A ti qué te inquietaría de que yo salga con un hombre 17, 18 años menor. Ven para acá. Dime, tú como hijo. Un ratito nomás. Dime, aquí. Háblame a mí. No, mire, en honor, la verdad, me inquietaría... Ya, no se me da las chiches, Ricky. Ya, a ver. No, a mí lo que más me inquieta, para ser franco. Sí. Lo que más me inquieta es que el hombre sea un buen hombre para ti. Te lo juro que el resto no me importa. El problema es que... Eso no me dijiste. No, 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 no. El problema es que... Eso no me dijiste. Qué lindo, pero es una excelente respuesta. Eso no me importa, no, no, no. No, Ricky, no. Tienes que ser sincero. No, no, no. Barras por Ricky. A ver, perdón, déjame explicar. No, no, no. Eso es lo mismo, ¿ah? No, no, no. ¿Cómo te defendía? No, 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 perdón, perdón. El tema con Úrsula que la gente no comprende es que ella no sabe cómo es la relación interna, privada, porque la gente no conoce cómo es Isaac realmente en persona. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de afuera que tiene la gente? Que Isaac es un chico que tiene esto, que tiene lo otro, seguramente pensarán mal, pero seguramente para que Isaac esté una mujer del calibre de Úrsula es porque tiene que tener un valor inmenso. El chico, yo lo conozco, yo no lo conozco, ni nadie lo conoce, solamente conoce lo que está en pantalla. Por ende, si es que tú me preguntas a mí nuevamente, a mí no me importa ni la edad ni absolutamente nada, pero que sea un buen hombre. Y déjame decirte, entre nos aquí, que se quede en Sotoboche los repertorios que tú has tenido antes, mamita. Qué feos. Con eso me voy. Con eso. Te va dejando ese mensaje, qué fuerte. Te voy embargada, pero embargadísima. Qué mucho repertorio feo, Ricky. No, ya. Ahí me quedo. Me reservo. Ya, 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 me reservo, pero mírame. No, pero yo le quiero agradecer, gracias Ricky, porque qué lindo, qué lindo lo que dices. No, 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 pero en principio estaba impactado. Me imagino, como todo el Ecuador. Sí, a mí no me ven otra cosa. Entonces, yo lo que dije fue, quiero que pase este impacto mediático. No, fue horrible, ¿sabes por qué fue horrible? Fue horrible, fue horrible. Fue horrible porque si bien trabajo en televisión hace... Chupemos, ya ya chupemos con agua. Con agua. Tienes tequila. No, 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 no. Sé que me gusta el whisky. Bájale el whisky. No, 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 no. No, es una bromidita, no. No, 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 es una bromidita, no. No, 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 no. Pero eran para las obras de teatro. Ah, ya, claro. Se quedó borracha. Era para no olvidarme el guión. ¿Por qué? Así funciona el alcalde. Bueno, esto se fue horrible. No, ya, nos cambiamos de tema. Así siempre es Mariela. ¿Qué estaba hablando? Que es horrible ese bingo. El impacto mediático fue... Pero tú en verdad no te diste cuenta lo que ibas a causar. No, se me... Yo le dije en una entrevista anterior, siento que se me durmió el diablo porque fue en un momento donde estábamos compartiendo una... Un lindo momento frente a la caída del sol, frente al mar, con nuestras pulseritas. Claro, claro. Y dijimos, nos tomamos una foto que salió bien bonita, que fue la que todo el mundo vio. Y dijimos, ¿y si compartimos esa foto? Bueno, compartimos, ya, está bien. Y la subimos en simultáneo. Ya, ok. Pero no nos imaginamos, siendo ambos personas que trabajan en medios de comunicación, el impacto o el alcance mediático que esto iba a tener. Pero si tú tienes más de un millón de seguidores en Instagram. O sea, por favor, o sea, por favor, o sea, no, no, no puede ser que tú... No, 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 no. Yo creo que Dios... ¿Tú qué hiciste hacer? O sea, sí, porque quería yo, eh, como sacar... Pero para nosotros, no para el mundo. Pero, ¿ve que en Instagram? Ok. Pero después que subimos la foto en simultáneo, a los 15, 20 minutos, empezamos, notificación, 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 palabras, páginas disparando la página. Y dijimos, ¿qué hicimos? Hice el rey de la parrilla con las salsas Barbecue McCormick y sorpréndelos con una explosión de sabor. Prueba nuestros cuatro sabores. Barbecue original, Barbecue Honey Mouse, Barbecue Hot y Barbecue Smoking Beer. Ya saben, tienes que ser el rey de la parrilla solamente con McCormick. Tu cocina es un mundo de posibilidades y Miraflores es el ingrediente secreto para tus recetas. Miraflores, lo bueno de compartir. Hoy, como fino con rapidito. Ahora tu combo de cinco rapiditos viene con salsita superior de soya especial. Hecha naturalmente con soya y sal en grano. Delicioso. Come fino con rapidito. ¿Qué hicimos? Porque la idea no era que esto se manosee en las redes sociales ni que trapeen con nosotros haciéndonos tendencia, ¿no? No necesariamente tendencia hacia lo positivo. Pero dijo que voy a hacer uso de la autorregulación emocional que profeso y a dejar que esto fluya, que este impacto, que esta ola baje, porque todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Exacto. Y que las cosas se calmen y que, bueno, que pase lo que tenga que pasar. A mí lo que más me preocupaba era lo que iban a sentir mis hijos, mis padres. Pero ya lo sabía. Ya las niñas lo sabían, pero... ¿Y tu mami lo sabía? Mi mami, sí. En algún momento conversamos que yo estaba saliendo con alguien, pero una cosa... Le dijiste que era 17 años menor y tal. Y le preocupó esa situación, obviamente, como toda madre. ¿Y tu papi? Pero mi mami no se imaginó quizás que eso iba, o sea, ya hacer una publicación y esto que era como tan en serio. Una cosa es salir con alguien menor y otra cosa es tener una relación con alguien menor. Como la tiene, claro. Tan seria. Como la tener. Y él se ve más serio que tú, por si acaso. Él es como súper formalito. él se lo ve serio, como que está tomando la relación. No le rompas el corazón, no le rompas el corazón. Pero él tampoco me lo rompa a mí. Ah, ya, pero cuidado. Ese chico se lo ve que está con alma, vida y corazón. Sí, estamos construyendo algo lindo, o sea, estamos como tejiendo esta relación cada día. Claro. Y estamos felices, estamos contentos. Pero es porque te digo tu mami. Cuando le dijiste, mami, esto es en serio, estoy saliendo, ¿por qué tú tampoco salías por fregar la vida? O sea, tú, más allá de que sean bonitos, feos, o que no te gusten, uno no sale por fregar la vida, uno no sale para ver si tienes algún futuro, ¿no? Exacto. Que a veces fallen es otra cosa. Entonces, cuando tú le dijiste, esto es tu mami, estoy saliendo con una persona que yo pienso en casarme con esa persona, porque me imagino que tú no sales por gusto. Sí, vamos paso a paso. No, no, no. O sea, no hemos hablado de matrimonio, 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 o sea, sí pensamos hacia futuro, estamos construyéndolo hoy, pero sí estamos caminando con la finalidad de que esto pueda durar. ¿Y cuando le dijiste a tu mami? ¿y cuando le dijiste a tu mami? Mi mami sí estuvo preocupada y me dijo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué van a pensar las niñas? ¿Estás segura? Hay mucha diferencia de edad entre ustedes. A mi mami lo que le preocupaba y yo lo sentí en sus palabras, quizás no me lo dijo exactamente así, pero que él pueda lastimar mi corazón y quizás que no sea tan serio sus intenciones hacia mí. Ajá. Y que mi mami lo que quería era que yo no salga lastimada en todo esto. Que no te rompáis eso. Que no me rompáis el corazón. Pero... ¿Y tu papi? Mi papi me apoya siempre. Mi papi no dice mucho. Mi papi, como buen alemán, tiene pocas palabras. Nunca lo digo, no, 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 no. Tiene poquísimas palabras y justo yo conversaba, voy a contar esto que no lo he dicho de ningún lado, solo con mi hermana lo conversé. Con Ingrid. Mi ñaña me llamó y bueno, ella me ha apoyado en todo. Es una maravilla. Es una belleza de ser humano. Si esta niña es guapa, Ingrid es 500 veces más guapa. Y si ella es buena, 500 veces más buena también. Es maravillosa. Mi ñaña es un ser absoluto de luz. Era la mujer más guapa de Manaví y del Ecuador cuando éramos chiquitas. Y nunca aceptó ser candidata. Nunca. Y mide un 85. ¿A ti qué te pasó, ñaña? No me tomé la sopita. Y a mí no cogió la sequía. No, pero tú sí eres alta. No, hermano, eso es puro taco. Bueno, entonces, ¿qué te dijo Ingrid? Cuéntame. Entonces, mi ñaña me dijo, bueno, ¿cómo te sientes? Ahí estuvimos hablando de esta situación y me dijo, hablamos de lo que sentía mi mamá y que ella pues también tenía como el propósito de calmarla porque mi mami como hija mayor siempre le hace como mucho caso a lo que dice mi hermana. Entonces, le digo, ñaña, tú encárgate de que mi mami esté tranquila. Y me dice mi papi y le digo, bueno, yo sabré como mi papi es de pocas palabras, sabré que mi papi me apoya a través de algún gesto. Por ejemplo, le digo, se me ocurrió hace rato, a mi papi le encanta preparar pan. Está en un momento donde ha aprendido a preparar pancito y nos prepara pan y nos lleva a la casa de dulce de sal grande, pequeñitos, enrollados, etcétera. Le digo, no sé, le digo, se me ocurre que si mi papi me trae a regalar pancitos, me está diciendo que me apoya. Esa tarde, Mariela, mi papi llegó con una canastita de pan. Entonces dije, Dios, esto quiere decir que mi papi me apoya. Sí, es una belleza mi papi. ¿Y le hizo pan Isaac? No, para mí, y para las niñas. Todavía. Todavía no le hace pan Isaac. Todavía no le prepara pancito. Eso sería interesante, ¿no? ¿Se han visto? Suelto Guillermo, y esto se está calentando. Mi mami todavía no lo conoce. Uy, ¿qué? Estamos acaloradas. La conversación está acalorada. Yo no sé cómo se va a hacer. Estamos acaloradas, pero por el horno, no es por otra cosa. Por favor, apágueme el horno, Rafa. Ven, sí, ven, ven. Yo no sé, pero después no se nos caliente el dulce. Por estar en pleno chisme, no hemos ni mezclado el azúcar. Por si acaso, no hemos mezclado el azúcar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Papuérate, chiquito? Mi asistente de cocina, y vamos a cocinar. ¿Y vamos a cocinar? Es que el chisme está bueno. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ya me olvidé. En el pancito de mi papi. Ah, que sí se conoce. Exacto. No, mi mami no lo conoce, mi papi lo conoció de casualidad, porque salimos un día con las niñas y con Isaac, a comer algo, y a lo que regresamos, me doy cuenta que no había sacado las llaves. Entonces Isaac estaba tratando de abrir por la ventana, no sé qué, tratando de ver la forma de abrir la puerta de la casa. ¿Y dónde hacen chucuchu? Porque yo me imagino que tú no lo metes a tu casa. Ricky, ándate. Él va a mi casa a conversar con las niñas, a jugar, a visitarme, a ver películas, a llevar pizzas heladitas, por supuesto. Pero con todos, con todos. A veces con todos y a veces los dos, pues. Ay, pero ¿cómo te escapas? Uno encuentra las formas. Mariela. No me hagas convertir esas cosas peor delante de Ricky. Pero bien, escúchame, escúchame. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin nada desde que te miraste? ¿Sin ninguna relación de nada? Sexual. Ay, no sé. ¿Sabes? Mucho tiempo, mucho tiempo. Claro, pero estuviste con un psicólogo. ¿No? Sí. ¿Con un psicólogo? No era psicólogo. ¿No? El de Quito. No, no era psicólogo. ¿Eh? El de Quito. El de Quito. El de Quito. ¿Yo con qué psicólogo? No me acuerdo. Pero entonces, ¿tienes algunos que no, que no? Que no salieron a la luz. Bueno, dos personas. Ajá. un ex de muchísimos años que regresó en un par de años después que yo quedé viuda, con el que empezamos nuevamente a conversar y demás, y luego otra persona, pero fueron relaciones que yo digo, yo, yo como que me autosaboteaba la posibilidad de una relación formal, porque eran personas que no vivían en la ciudad, o porque eran personas con las que había quizás alguna diferencia de pensamientos y demás, y que yo sentía que era una relación que no iba a poder darse en la realidad, como para presentarle a mis hijas, como para establecer un vínculo de día a día. Y tú tienes ese olfato como buena psicóloga, y terapista familiar, pues, ¿no? O sea, ¿y por qué tienes ese tan buen olfato con Isaac? ¿Por qué no cogiste a él? Yo tuve temor antes, creo que si estaban muchos temores e inseguridades en mí era porque no era el momento, yo no me sentía lista. Él te perseguía. Yo tenía que trabajar. Y él te perseguía a tus hijas, le compraba el lado, la invitaba, y tú nada en un principio, eso me te dio. Sí, es verdad, sabes demasiado, Mariel. Tati, Tati, me diga todo, ¿no? No, yo siento que con las otras relaciones no fue el momento, yo no estaba lista, yo tenía que trabajar mucho a nivel personal, yo no quería superar el dolor aferrándome a una relación, eso nunca quise que suceda y no pasó, gracias a Dios. Yo necesité trabajar en mí, en esta mujer sola, en este nuevo momento de la vida, fortalecer la parte de madre, la parte del trabajo. Y vamos a cumplir siete años, ahora en diciembre, siete años. Y sentí que ahora era el momento, ahora era el momento donde ya todo eso que había programado ya estaba como en marcha. Yo soy como muy estructurada, ¿no? La gente me puede ver muy fluida, muy sweet, pero yo soy como muy estructurada en mi vida. Ahora, ahorita te soltaste las trezas completas. Me solté el cabello y me vestí de reina. ¡Exacto! ¡Completo! ¡Pombre la canción! Y me solté el cabello, me vestí de reina, me me hace tacón, me se pinté y era bella. Y mira cómo en la vida, yo me acuerdo que alguna vez participé en Contacto en Hablo Contigo y tú escogiste esa canción. Es verdad. Tú la escogiste de Gloria Trevi y yo digo, ¿cómo se escoge Gloria Trevi? Esa loca. No lo sé. Perdón, o sea, ¿estás a cantarte? No sé por qué leí esa canción en ese momento. Estaba así, estaba cocinándose esa mujer dentro de mí. Ajá, no hay duda que sí. No, pero el momento quizás fue ahora. Ahora lo siento distinto y Isaac llegó como despacito, pero con mucha sabiduría, pese a que... Él es sabio. A pesar de que es un hombre muy joven, es un hombre de Dios. Es un hombre con los valores muy claros y firmes. Es un hombre que toma decisiones desde la calma, que tiene una familia hermosa. Tenemos por eso muchas similitudes, muchas coincidencias. Y el hecho de que si se casan no le puedes dar un hijo, ¿eso es complicado? Eso lo hemos hablado y esa fue una de mis preocupaciones iniciales, porque al principio era yo la que tomaba distancia y yo decía, él tiene que vivir y se lo dije en algunas ocasiones. Le dije, tú tienes que vivir cosas que yo ya viví y que no voy a volver a vivir. No lo quiero. Yo ya no voy a tener hijos, ya decidí no tener más hijos, ya tengo tres hermosas hijas y no quiero más. Pero tú estás en un momento de tu vida donde sería lindo que conozcas una mujer con la que te cases, con la que tengas una familia, con la que construyas ese camino. Y él me dijo, ¿quién te dijo a ti que esos son mis sueños? Esos son a lo mejor los tuyos o fueron los tuyos, pero no necesariamente son los míos. Claro, es que para él el sueño era estupo, Rosulita. Y así lo sé, él es convertuoso, ¿no? Te fue a dar con violín una serenata por el cumpleañoso. Maravilloso. No nos tomamos torta, Dios mío, bueno, no importa. Ahí está la torta, la voy a preparar. Y no hemos preparado nada. Ya mismo se acaba el tiempo del programa. Hagamos una preparación rápida para dejar todo el clavo. Ah, para bajar corte. No, vamos a bajar corte y regresamos con más. Estamos acá. Mariela me ha hecho sudar, pero es el horno, es el horno. No son las preguntas de Mariela, es el horno. Es el horno, ya regresamos. En el próximo capítulo. Pero ese día que me fue a dejar a la casa, ese día como que algo sucedió, paró el carro y me robó un besito. Cocinemos con Mariela, quinta temporada fue presentado gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia.